Por parte del San Fernando, indiano, que ahora sí parece el que va a golpear, la pone hacia el segundo palo, donde de momento no llega nadie, ni siquiera Luis Rioja, y ahí la va a dejar, no, finalmente Lolo Guerrero decide golpear en largo, Luis Rioja ahora sí la controla ante Pedro Ríos, retrasa Carlos Julio que va a hacer lo propio para Wilfre. Ahí espera el guardameta en la corona del área y golpea el gol larguísimo de nuevo para meterla dentro del área, vamos a ver, es Toretín, Chusevia, Chusevia que pega el disparo y gol, vaya golazo que acaba de marcar el asturiano, gol del Marbella, 1 a 0 como ha abierto la lata, como abre el marcador, con qué pelotazo le ha metido en la cruzada. La receta donde no podía llegar Toni Doblas, gol del Marbella, 1 a 0, dedicatoria especial como siempre mirando al cielo por parte de Chusevia.